Hoy en Opinión 51. ¿Qué haría Marcelo Ebrard en un proyecto en el que la líder ordenó a su equipo desde hace tres años no confiar más en él? Sandra Romandía aporta algunas historias previas a la ruptura entre el exaspirante a candidato de Morena y la triunfadora en las encuestas para representar a ese partido en las próximas elecciones presidenciales. La confianza es la moneda más valiosa en la política en tiempos de guerra y cuando ésta se pierde no hay negociación posible. Nos dice, ¿será? No, no está mal escrito el título de la columna de Melisa Samanta Ayala García. Ella habla de la lucha de mujeres, unas verdaderas gigantas que de tiempo atrás y ahora han impulsado el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué implican y cómo se sustenta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ayer? Melisa lo explica. En su columna, nuestra invitada Perla Salinas Olivo aborda la pertinencia de visibilizar las historias de mujeres para combatir desigualdades y también hace énfasis en el papel de la educación para desafiar estructuras y construir espacios que posibiliten la equidad y la libertad. En el contexto del 80 aniversario del Tecnológico de Monterrey, Perla nos habla también de las contribuciones de la institución y de una muy atractiva exposición que reconoce las aportaciones de muchas mujeres que han dejado huella. En su columna, nuestra invitada Perla Salinas Olivo aborda la pertinencia de visibilizar las historias de mujeres para combatir desigualdades y también hace énfasis en el papel de la educación para desafiar estructuras y construir espacios que posibiliten la equidad y la libertad. En el contexto del 80 aniversario del Tecnológico de Monterrey, Perla nos habla también de las contribuciones de la institución y de una muy atractiva exposición que reconoce las aportaciones de muchas mujeres que han dejado huella. Por último, en el espacio de L hoy nos presenta Chicanadas. Lea Opinión 51. Suscríbase a www.opinion51.com.